Lucila es repostera. Hace cupcakes, tortas, masitas, en fin, cosas ricas. Hace poco empezó a venderle sus productos a Vero. Vero está feliz porque los brownies y scones de Lucila son lo más pedido de la tarde. Vicky hace collares y tiene un pequeño stand en el bar de Vero. La billutería de Vicky es artesanal y hace unos meses se vende también en el local de Jenny. Jenny es diseñadora indumentaria. Cuando empezó, se contactó con Lili, que es consultora de negocios. Lili trabaja freelance y entre sus clientas también se encuentra Teresa, que buscaba independizarse y abrió un bazar gastronómico. Allí, Lucila siempre encuentra lo que necesita. Socias, compañeras, amigas. Lady Branch, red de mujeres emprendedoras.